Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer la privacidad y la localización en iPhone 15. Hay que entrar en ajustes y luego pasamos a la pestaña general. Pasamos más abajo y entramos en transferir o restablecer el iPhone, luego restablecer y de la lista tenemos que seleccionar la última que es restablecer localización y privacidad. Ahora confirmamos esta decisión a través de restablecer ajustes y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!